Pero quiero que de verdad vean que no me entra, wey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Hilari, lari, eh! ¡Hilari, lari, eh! Este es el show de ¿Quién? Y los saluda con amor. ¡Hilari, lari, lari, hay un animal dentro de la lámpara! Ay, bebé, es que esa vez que abrí las ventanas de la casa porque yo dije que entren los aires. Los aires de invierno que se vienen a este puerto y se me metieron nomás las moscas, amor. Hay un mosquerío por todos lados. Yo, mira, estoy a punto de pensar que estoy un poco hechizada porque no sé si usted sepa, pero cuando te hechizan, cuando te lanzan la macumba que te dijera se te llena la casa de mosquitos o de estas moscas o cucarachas y así. Y hoy que estaba, me estaba arreglando mis largas cabelleras porque traigo cabellera nueva, bebé, pero ahorita hablamos de eso. Ahorita que me estaba arreglando, vi un montón de moscas ahí en la pared. No, vi un montón de moscas ahí en la ventana y siento yo que ando hechizada, pero lo descubriremos luego con un palo santo, bebé. Bienvenutes, bienvenidos aquí a su casa, su empresa, mi cuarto, ¿verdad? Mi cuarto, mi cuarto. Hoy en estas cuatro paredes les voy a mostrar unas prendas que me merqué. Esto sí yo me lo compré. Quiero que sepa que todo esto me lo compré porque creo yo que estoy cambiando de persona. Mira, aquí hay una mosca, ¿la viste? Me pasó como por aquí. Pero te digo, bebé, ando cambiando de personalidad. Siento yo que ya soy una persona diferente, bebé. Siento yo que he estado evolucionando mucho estos últimos meses y mi vestimenta también va a evolucionar. Me costó decir evolucionar, bebé. De repente se me traba la lengua. Ahorita acabamos de terminar el bonito stream en Twitch, así que si usted gusta ir a verme antes de que yo grabe estos videos, generalmente yo me arreglo por allá, cantamos y demás. Hoy tuvimos tarde de karaoke, este viernes que lo estoy grabando. Tuvimos tarde de karaoke, se cantó Jenny Rivera, Selena Quintanilla, Alicia Villarreal y demás, bebé. Así que si usted gusta ir a ver esos bonitos streams, le voy a dejar el link acá abajo de mi Twitch. Pero vamos a empezar con el bonito haul. No sé qué tan grande, qué tan largo es este haul porque solo es... Ah, no, es una bolsa y dos cajas, pero creo que las cajas son botas. Pero déjate, muestro, te voy mostrando. Lo que vamos a ver hoy es de Bershka, ¿ok? También compré de Pull&Bear, pero hoy no vamos a sacar esas bonitas prendas. Y también hay sheen, pero veremos. Te digo, te comento, estoy tratando de cambiar de personal y drag, bebé. No tratando, más bien siento. Si ves este cojín lleno de pelos es porque lo está, amor. La verdad es muy difícil que esta criatura que vemos aquí nos saque pelos, ¿verdad? Qué bonito, niño. Entonces está un poco lleno de pelos. Pero te digo, este, no sé, cambios extraños hay en mí. Ahorita que, por cierto, fui a Monterrey, después fui a la fiesta de Rossi McMichaels para este punto. Pero ya fue el estreno también. Bueno, ya fue el estreno de HBO Max. Ya fue el estreno de Divina Comida por HBO Max. Pero todavía no sale mi mesa. Creo que hasta el 30 de noviembre sale mi mesa. Yo soy la tercera mesa. Ahorita está la de Leslie Polinesia, Ibarreche, Stephanie Salas. ¿Y quién más? Hay una persona que se me olvida en esa mesa. Pero ya está, ya está disponible. Si usted gusta ver Divina Comida por HBO, ahí voy a salir yo. Tercera mesa. ¿Y qué más hice? ¿Qué más hice? ¡Ay! Ya grabé un podcast que usted de veras había... Uy, de veras había dicho. Y dicho que grabar ese podcast ya lo grabé, bebé. Y se vienen otras cosas. La próxima semana me voy a grandes giras, bebé. Me voy a grandes giras. Pero por ahorita le quiero comentar que estoy cambiando de personalidad y le voy a mostrar las prendas. Número uno. Comencemos. All right. Mira, todo esto yo lo pedí en línea con la esperanza de que me quede. Mira, me compré esta bonita faldiña. No sé si la alcanzas a ver. Me compré esta... También esto que traigo puesto. Esto es de... Ay, traigo aquí una mancha porque me cayó. Me cayó... ¿Cómo se llama este? Chamoy. Me cayó chamoy porque me tomé un break después del Twitch para... Pues para comerme un snack y me cayó ahí el chamoy. Pero te digo, me compré esta faldiña y esto también, te digo, es de oisho o oisho. No sé cómo se llama. Porque quiero andar muy de faldas, bebé. Ahora esta cintura diminuta que tengo, creo yo que merece unas cuantas faldetas. Y me compré esta. Ya la había visto yo. Se la había visto una amiguita. Esta es talla 34. ¿Sabes qué? Yo tengo la teoría de que cambiaron todas las tallas que yo pedí. O sea, esto no es una queja. Un poco sí. La verdad, un poco sí. Pero no nomás me pasó en esta tienda. También en Pull&Bear pedí varias cosas y muchas me las cambiaron de chica a extra chica. Yo generalmente compro mediano, todo, pero la verdad es que he estado adelgazando bastante. Entonces, las cosas me están quedando bien grandes. Así que, pues, esta vez creo que me pasé un poco con la talla, pero es 34. O sea, mexicana es 24. Veremos si esta diminuta falda queda en mi diminuta falda queda en mi diminuta cintura. Esta falda costó 799. Ay, no me vean porque estoy desnude. Miren, esta vez, esta vez, mira, me voy a ver desenfocada aquí, pero pues ni mode. Pero esta vez nos vamos a poner las cosas en vive y en directe porque sentía yo que luego me lo ponía ya, tenía mis primeras impresiones, luego te lo tenía que venir aquí a decir. Para empezar, no me queda. Para empezar, no me entra el orto, bebé. Ay, fucking shit. Y es que tengo unas nalgotas. Ay, no. Comadre, no me queda. Güey, o sea, sí me queda, pero con muchas ganas de que me quedes. ¿Sabes? O sea, no va a ser algo que yo diga ay, ahorita me meto esta falda y vámonos. Y vámonos porque me queda muy bien. La verdad es que no. No se me ve nada. Un poco. Un poco se me sale el labio. Un poco, eh. Tiro un poco de besos. Ay, bebé, pero está linda, ¿no? A ver, si pongo... Voy a poner el espejo aquí para verme. Dame un segundo. Ay, no. Cállate. Se me ve cuerpo, bebé. Se me ve cuerpo. O sea, no tanto. Siento que, por ejemplo, innecesario que se me salgan aquí así como que el gordito. ¿Sabes? Es innecesario. Si fuera talla chique como yo la pedí. Ay, no. Sí se me ve un poco. Oiga, ¿ves? Nomás hago así y ya te aviento un beso. Ay, no. Qué feo, amor. No, 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 no. Ay, se pronostica que lo demás no me va a quedar. Entonces... Pero la falda es linda. ¿De qué es linda? Es linda. Ay, pero está muy cara para que no me haya quedado, amor. Pero se me ve muy bien. Se me ve muy bien. Aparte, con estos pelos largos se me ve muy bien todo porque acintúa mi cintura. You know. No lo sé. No lo sé. Yo creo que sí las voy a regresar. ¿La puedo regresar? Bershka, dime. ¿La puedo regresar? Porque si no... No es la talla que yo pedí y no he visto el recibo, pero mira, es que si estuviera así... Mira, ¿ves? Ya se ve diferente. Ya que me la cierro, ya se ve apretada. I don't know. O sea, la verdad, sí le doy un 3 menos 3 porque me cambiaron la talla. Te lo juro por mi vida que yo no lo pedí así, pero si hubiera sido en mi talla, hubiera sido lindísima, bebé. Uy, bebé. Se viene otro faldón. Me compré esta. Esta ya la había aportado yo para el concierto de Bad Yal. Flow 2000. Ya la había comprado para el... Digo, ya me la había puesto más bien para el concierto de Bad Yal, pero esa vez no me vestí. Quiero que usted sepa, quiero que usted se dé cuenta que la mayoría de las veces que usted me ve en un evento allá en Ciudad de México, alguien más me visto. O sea, y no es mi ropa. Luego me preguntan de que... Ay, ¿dónde compraste esto? No sé, amor. No sé. El Juca es la persona... Muestro foto del Juca y sus grandes chichis. Él es la persona que me viste, entonces esa vez también me vistió él y me compró esta falda. Pero a lo que voy, por ejemplo, claramente esta falda yo la pedí S, wey. Y me la mandaron XS. Yo ya la pedí S y te lo puedo casi jurar porque, te digo, yo ya me la había puesto. Trae short abajo. Es linda. Eso es lo que más me gustó de esta falda. Trae short abajo. Pero no sé si me vaya a quedar, wey. O sea, XS no me queda. La S sí me queda. O sea, sí entro en S, pero en XS no lo creo. Pero mira, trae un bonito cierre de este lado. Bonita. Es como un desgastado lavado. No sé, se está usando mucho este tipo de looksitos. No sé si se alcanzan a distinguir los colores. No lo sé. Tal vez en el otro set sí se vea mejor. Pero es así como cafezuda. Linda. Esta falda costó $799. Linda. Siento que me voy a ver linda. Ojalá me queden porque la neta las dos son XS. Ay, no lo sé. Ay, no. Se sabe que esta tampoco me va a quedar. Futa, loco. La neta, futa. Futa de más. Futa de más. No, hombre. No, no, no. Esta no me va a entrar. Bebé, esta no me va a entrar. Esta no me va a entrar. Quisiera yo mostrarte cómo no me entra, pero sé que estamos viendo esto en familia con Chabelo y no podría yo salir con estas cosas. No, no me queda. Me está lastimando. Suéltame, me estás lastimando. No, no me quido. No, mami. No me entra, wey. No, no, no. Sí sé que lo puedo hacer entrar. Ay, futa, 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 futa. Pero quiero que de verdad vean que no me entra, wey. Ve. No, sé que sé que puedo. Sé que puedo. A ver. Ahí va, 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 ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! ¡Ay! Colegiala, 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 mi linda, colegiala. Futa, loco, futa en las que me vi, eh. En las que me vi, mami. A ver. ¡Ay, no! ¡Ay! Es que trae chora abajo. Es que trae un chora abajo que sentí yo ahí. Un apretón muy feo. A ver. ¡Que me cierre! ¡Ay! No, es que ves, me tengo que poner así como que así para que no sienta yo algo feo por allá abajo. Súper remedre. A ver. ¡Ay, no mames! Estoy bien cansada, wey. Y ahorita, ey, siento que estoy... Sí la voy a hacer un poquito para atrás. Estoy bien cansada. Y ahorita voy a hacer un fetuchini, Alfredo. No, hombre, amor. ¿De qué me habla? ¡Ay! No te lo puedo creer que me quedó una extra chica, amor. Ey, se ve linda. La neta... Ay, no, no. Es que si yo te enseñara lo que está pasando aquí abajo, deja, veo. ¡Ay! ¡Lamios compartidos! ¡Lamios divididos, mi amor! Se ve muy feo aquí abajo. Me gustaría si me la voy a quedar. Si no encuentro una manera de regresarla, simplemente le voy a quitar los chores. Aquí vemos que trae chores, pero no debería de quedar así. Te digo, ya me la puse para lo de bad yal. Y no se sentía así, amor. Andaba yo muy cómoda. No sé. O sea, de que se ve bonita, se ve muy bonita. Pero no. O sí. Ay, no, sí. Pero siento que enseño todo el orto. De verdad, no creo que esté lindo. O sea, y siento que salen estas cositas que si fuera una talla chique, no me viera... No se viera así. Pues se ve incómoda. La neta, se ve incómoda. Está muy incómoda. Mucho de más. Me hubiera encantado que fuera talla chica como yo la pedí. Me hubiera encantado que me hicieran caso en mis medidas, bebé. Porque claramente esto no me queda. Si sumo la panza y estoy así... No. No, bebé. Por más, por más que lo quiera ver. Este también 799 extra chica, ¿no, bebé? Me estoy acostumbrando, eh. Sí me estoy acostumbrando. En esta casa no existen fantasmas. Son puro recuerdo de tiempos ajed. Este... Alguien entró a la casa, güey. ¿Quién? Véntico. Véntico, adentro. Ay, acabo de escuchar que alguien entró a la casa. Sí, acabo de escuchar que alguien entró a la casa y salí. Dije, ¿quién? Y no había nadie. Dije yo, ¿quién? Y no había nadie. O sea, nadie me contestó. Pero la neta, ya le puse seguro a la puerta. Yo seguiré con mis cosas. Al menos si el ratero me encuentra, me encontrará en una bonita minifalda. Ay, está bien bonita. Me hubiera encantado quedarme con esta. Pero no, veremos si la puedo regresar y podemos hacer el bonito cambio. Pero de que es linda, es linda. Si tú te la compras en tu... Oye, por cierto, te voy a dejar mis medidas aquí abajo actualizadas. Nunca lo he dejado. Siempre se me olvida. Recuérdame en los comentarios si se me olvidó. En la descripción deben de estar mis medidas para que sepas más o menos cómo te quedaría a ti. ¿Ok? Te aviso. Pero sí, linda, sí. 10 de 10, solo que fuera de mi talla. Ay, no, es que vi. Espérate, no me veas. No me veas. Quiero verme en el... ¡Ay! No, de verdad, se ve horrible. Se ve horrible. Ya, ahí quedó. Te voy a bailar. Convoco a todos mis ancestros para quitarme esta bonita falda. Me estás lastimando. Ay, ya, bendito Dios. Ya salió. Ya salió, bendito Dios. Bueno, siguiente. Ay, otra falda. Pero esta falda... Este es un set. Realmente lo que compré aquí es un set. Ay, ¿de qué talla es? Esta está muy chiquita, güey. ¿Qué talla es esta? Es XS. Me mandaron todo XS. No creo que me vaya a entrar, güey. Me mandaron todo XS. Te lo juro por mi vida que lo pedí ese. No puede ser que yo me haya pedido un XS. Mira, estira. Entonces, veremos qué tal me entra. Esta se la vi. Te digo la verdad. Esta se la vi a la Montpantoja. A la Montpantoja se la vi que la traía y puso, o sea, este set y puso de que ya el set es de Bershka. Como que mucha gente le preguntó, inclusive ese yo, al parecer. Este costó $799. Y el top $799. Igual. Ah, no. La falda $749. Pero también es XS. ¿De qué me hablas? ¿Cómo piensas que mi brazo va a caber ahí? No mames. Ay, no, güey. No me digas que todo me lo mandaron mal. Chale, loco. El caso es que uno no le atina nada. No, qué coraje. Ay, chale, Bershka. La neta, esto es un llamado para ti. No me lo puedo creer que me mandaste todo XS. Claramente no voy a caber yo aquí. Bueno, esta cintura tal vez. Pero se estira, pero no sé qué tanto se estira. Ay, no lo descubriremos. Pero bueno, está la falda que trae aquí unos bonitos pliegues. Trae el cierre. Ay, no me va a quedar. Ay, no puedo seguir con este pensar. Siento que no me va a quedar. Pues no sé. Se ve que se te hace un gran cuerpo. Y de la camisa o blusa, la verdad, esto para mi nivel de... O sea, de qué tanto aguanto yo las texturas, esto me va a poner en jaque, bebé. Se ve que esto me va a poner en jaque porque está como que durita la tela. Está incomodona, ¿no? O sea, es stretch, pero siento que es de esa tela que si hace frío se siente así incómodo, ¿sabes? Como que mucho helado. Una tela muy helada, no lo sé. Pero estoy muy entusiasmada por ese set. Veamos cómo me queda. Ay, no, hija. La infección que yo te voy a manejar después de esas apretadencias, bebé. Ay, no, I'm gonna fucking die. Un día de estos, un día de estos lo dejaré todo en la cancha, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a poner este. Ay, ay, no, 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 no me gustó, no me gustó lo apretadito, la textura no me gustó. Este también es XS, ¿verdad? Fucking shit. No me va a cerrar de la teta. Ah, no, claro que me cerró. ¡Ay! 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 Apretadinha, bebé, apretadinha, en verdad. Ay, no, 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 no. ¿Qué se me hace que todo lo voy a regresar? ¡Ay, no! Me vio muy linda, bebé. Ay, me vio muy linda. Ay, pero me vio bien apretada. Eso sí, la chiche ve y se me ve... ¡Ay, no! Se ve bien fea. Se ve horrible. Se ve horrible. O sea, la blusa sí la tengo que regresar, sí o sí. O sea, la chiche no tiene lugar para expandirse y se me fue hasta la cintura, amor. ¿Qué es eso? Parezco un luchador. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, se supone que esto va hasta acá y esto va cerrado así. No puedo con la chichi cuadrada, no te lo puedo creer. Y esto va así. De que se me vio un cuerpo, se me vio un cuerpo, pero... ¡Ay! Se me ve muy bien. O sea, la falda sin duda, sí, esta es extra chica. ¡Ay! La falda me gustó en extra chica para que veas. Bershka, te lo doy. Espérame, déjame peinar. En esta casa no existen fantasmas. Me gustó mucho la talla, la talla extra chica. Solo creo que sí se me ve mucho. O sea, es muy peligrosa, pero se ve muy bonita. La tela así expande machín, bebé. Sí te lo digo yo. Si puedes hacer una jugarreta si tú eres talla M, compré tela S. Puede ser. Pero la parte de arriba, si tú eres chichuda como yo, amor, esto es un no totalmente, se ve muy feo. Y eso que yo ahorita traigo como, o sea, viste que traía como un top, no es como bran ni nada, o sea, no trae ni estructura, ni trae esponja, o sea, trae nomás como para que se te tape y el presoncillo, pero no, o sea, nada que haga bulto, pues, o sea, esto es mucho, se ve muy mal. No, parece tetrapak, bebé, no, 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 se ve muy feo esto. O sea, la cintura que me hace el extra chique, pero de ahí en fuera, no, I don't think so, I don't think so, mamita, I don't think so, mamita, no, no me gustó. O sea, el conjuntito está lindo, pero te fijas cómo me tengo que estar bajando esto para que no se me vea el este, entonces yo creo que no. Ay, parezco tamalito, bebé. Ay, no, se ve muy feo, ¿no? Sí lo voy a tener que cambiar la parte de arriba, mi mode. Ay, sí, es que sí parezco, mira. Ay, no, 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 me hubiera visto, mira, a lo mejor abierto, así, así, con algo abajo, no, es que el look siento yo que es completo, sí. Mont, pantoya, háblame, dime qué talla te pediste, mami, porque siento yo que tu seno es del mismo tamaño que el mío. Un mensajito por ahí, algo, mi niña. Siguiente, a ver, ay, por favor, que sea de mi talla, ese, bendito Dios, este es ese, este es un vestido, ay, qué, ay, que me ha encantado, míralo, es lindísimo, oye, descubierto, mira, de la espalda, este vestido costó 899, tú, más caro que las, que las demás cosas, mira, no lo sé, no lo sé, la tela se ve lindísima, o sea, trae como una, trae como aquí, como una media, como una malla, mira, mira, déjate muestro, mira, ya viste, para qué es eso, es como para que te aplaste más, para que se haga así como un vientre plano, dices, ay, no, pero es en la parte de atrás, ay, yo creo que es para que no sea transparente, no, o sea, por si se te estira ahí, que no sea transparente, siento que este se me va a ver de pelos, bebé, este sí se me va a ver de pelambre, es que traigo, mira, unos cuervos, traigo unas cinturas, unas caderas, no, de verdad, se me va a ver increíble, te lo digo yo, no mame, no, 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 este también, no, este es talla S, se supone que, este es talla S, bueno, no sé si lo vas a ver, se supone que sí me debe de quedar, pero estoy escuchando que truenan las telas, cállate, cállate, está bien lindo, espérate, déjame quito el calzón, porque siento que lo arruina todo, cállate, a ver, los pezones los traen impresos, son los, ah, no, sí son los, ay, ya ven, es que de repente los traen impresos, ya ves que la Kim Kardashian sacó unos que, unos de estos que traen el pezón marcado, bebé, todo mi concepto, pero está lindísimo, ¿no? Calla, ay, cállate, ay no, es que no so, no soporto este gran cuerpo que tengo yo, ya, de verdad, sí, cállatelos, no sé si me gustan mucho estas aberturas, se me hace que, no sé, que con uno hubiera estado bien, no sé, no sé si me gustan mucho las aberturas, pero la impresión es monísima, cállate, ay no, lo malo es que luego yo no salgo, bebé, luego yo no salgo a la calle y no sé para dónde ponerme estas cosas, pero bebé, invíteme a cenar, si usted me está viendo ahí en casita, mándeme un mensaje, invíteme a cenar, mira, al tico le encantó, aquí está el tico, mira, te ha encantado, ¿no? es que se me vio un gran cuerpo, amor, en esta casa no existen, te es más tan puro recuerdo, de tiempos, de piel, hambre, no tengo más que decir, la tela está de pelos, es como, como de traje de baño, más o menos, estiro un montón, yo soy talla chica, y yo creo que, bueno, no, sí, que talla chica es la buena para mí en este momento, talla M no hubiera quedado tan bien, no me hubiera sostenido esto, ya ve que yo también tengo ese problemite, ah, yo tengo el problema de que luego la chiche no sé con qué sostenérmelo, o sea, de verdad, avanzan los días y ella va decayendo más y más, y yo la tengo que sostener con magia ya, y esto creo que se ve muy bien, queda justo la impresión de lo que tiene aquí, que se supone donde tiene que quedar el seno, entonces, es un buen elemento, amor, si tú eres de las que son así como yo, y necesitas algo que te libere, que no tengas que tener algo abajo, esto está lindo, y quieres mostrar espalde, ay, es que también, momodísimo, bebé, momodísimo, increíble, me veo increíble, y trae aquí la abertura, para que puedas caminar cómoda, porque luego estos están tan pegados, que uno anda como pingüino, así que es lindo, me ha encantado, mi pieza favorita hasta el momento, la pasada hubiera sido mi pieza favorita, si me hubiera quedado, pero este, de pelambre, bebé, aparte traigo nuevos movimientos, no sé si te has fijado, bueno, siguiente, a ver, otro vestido, ay, qué, a ver, qué talla es, ese, será que los demás me equivoqué, no, no, no creo que haya sido yo, deja checo el, deja checo el ticket, pero no lo sé, es otro vestido, ay, pero no le halló forma, esto es para enfrente, ay, cállate, mira, trae, o sea, trae aquí como un agarrado, que nos va a hacer unos cuerpos, bebé, trae, trae como, pues ni le sé, ah, no, si es de cuello alto, trae un cierre que recorre hasta acá, y estos fruncidos de la espalda, amor, se me va a ver, mira, de pelos, de pelos te lo digo yo, esta tela es suave, amor, es suave, pero no sé si me convence que sea a gusto, se ve un vestido helado, igual un vestido helado, helado por dentro, siento las cositas, ay, el caso que no puedo hablar hoy, ni los otros días tampoco, por dentro se sienten las costuras, es lo que yo quería decir, y esta telita así en el brazo, mira, traté de aventurarme un poco en las texturas, porque si de yo querer, pues quiero andar así como me ves ahorita vestida, así de suavecito, pues, pero me quiero aventurar un poco para poder ya salirme de mi cascarón, ¿sabes? Pero veremos, ¿este cuánto costó? mil ciento noventa y nueve, talla chica, ay, ay, tocó de gala, bebé, tocó vestido caro, uff, tocó elegancia, talla chica, me parece, hasta ahí llega el cierre, es que es bien difícil estos holds, son bien complicados, amor, caracas, esto está así, están las mangas, me imagino que, ay, a ver, me imagino que mi cabeza va aquí, ¿no? y eso va cruzado así, ¿no? o no, si no, no me va a subir el cierre, necesito a alguien que me suba el cierre, no me voy a poder subir el cierre, amor, no me voy a poder subir el cierre, no, es que esto no va así, esto definitivamente no va así, wey, no, sí, pues, ¿cómo más? es que siento que aquí queda como algo raro, ¿no? no, amor, eso no va así, este va para acá, así, ¿no? y de ahí, ahí está, ahí está, de todos modos no va a poder subir el cierre, pero imagínatelo, mira, imagínatelo porque no tengo quien me venga a auxiliar en este momento, pero ya subí la parte importante que es de aquí, aquí si estuviera apretado, ay, no, es que de verdad no me lo puedo subir, si me lo quiero subir para que lo veas, no, no puedo, no, no puedo, bebé, imagínatelo por favor, porque está lindo, está muy lindo, te digo, si estuviera apretado, mira, se viera así, el cuerpo se ve muy lindo, la tela por dentro es suave, solo tengo mucho calor, ay, pero es que también me he agitado mucho, tengo mucho calor, ay, no, si estuviera en mejores condiciones, fuera cómodo, o sea, y siento que la tela es muy linda, se ve caro, se ve expensive, trae aquí su bonita varilla, que creo que sí te va a hacer un lindo cuerpo, trae aquí la cintura bien agarrada y bien marcada, siento que se ve muy lindo, también si tienes la bonita pancita aquí abajo, o que a mí luego se me hincha, entre más avanzan las horas del día, pues más se me infla lo de aquí, yo siento que esto es muy lindo para que sigas teniendo un cuerpo, ay, es muy lindo, me encantó, muy fuera de mi personaje, sin duda esto no es algo, lo compré porque a veces, o sea, yo tengo, mira, ahorita ya pasé todos mis pants, y mis camisetas así de algodón, y todo eso, lo que uso realmente en mi día a día, lo que me ves usando en Twitch, que por cierto, sígame en Twitch, pero, este, lo que me ves usando diario en Twitch, y así, lo tengo ya en otro closet, porque quiero tener una personalidad aquí, y la otra personalidad allá, porque a veces se me olvida que la ropa, o sea, se me olvida que la vida va más allá de pants, y luego cuando me invitan a algún lado, o sea, de así, de que mis amiguitos me invitan a algún lado, no tengo nada que poner, mi amor, porque todos son pants y así, entonces me compro estas cosas, yo sé que son fuera de mi personaje, pero a veces lo necesito, o sea, a veces necesito yo verme elegante, mi amor, elegante, una persona fina, una persona cara, verdaderamente, me ha encantado, me ha encantado, te bailo, ay, no más que este froncido de aquí, quedó súper estirado, es que casi no me queda, casi por un pelito y no me entra, siguiente, ay, ay, me encantó este cubículo, me encantó, a ver, XS, ves, es que las, no, las, las, las faldas, me cambiaron las faldas, y esta no es la primera vez, la vez pasada también había comprado unas faldas, unos faldones, y me lo mandaron también XS, what's going on, what the fuck is going on, y este no estira, güey, este no me va a quedar, ay, no quiero manifestarlo, pero este no me va a quedar, amor, y aparte se me va a ver todo el chocho, ah, no, trae, ah, no, trae short, ay, me encantó, mira, trae short abajo, cómo te pusiste esos jeans, veremos cómo me queda esto, esto costó, 549 XS, ay, juras, loco, a ver, espérate, mmm, no, no, se me va a ver todo el orto, bebé, no, 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 ay, bebé, mira, chécatelo así nomás, se ve que me queda apretada porque me sale aquí la carne, pues, genuinamente no, esta también es XS, volvemos con lo mismo, es que no, o sea, ni siquiera se ve bonita, o sea, sí, no, mami, ahí está, mira, linda, más linda que las demás, porque a pesar de ser talla chica y traer un short, se siente muy cómoda, o sea, ay, espérate, es que me cansé, que me he agotado, que me he agotado, joder, de verdad, es que ustedes no saben, yo por eso grabo estos hot, los grabo en dos días, o sea, lo que usted ve entre medio de cuando yo estoy de azul, es un día anterior, porque de verdad, es complicado, esto es de alto, rendimiento, mira, te comento, te comento, vemos aquí el fondo, bueno, no, es como que la parte del short que también se abre, pero está muy estirado, o sea, no se ve lindo, se nota que me queda chiquita, creo yo, y luego, sí, no, o sea, a mí me gusta que la falda quede aquí, siento que aquí, ay, no, 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 bueno, tal vez sí me la voy a poner, tal vez sí me la voy a poner con alguna blusa que me quede más larga, pero eso no era el objetivo, no, no, no me gustó, no me gustó, ay, no, pero qué coraje me da que no sea porque yo o sea porque lo escogí mal, la falda es linda, la falda es muy linda, la tela es suave, es cómoda, el short de abajo de verdad es una tela muy suavecita, entonces no te aprieta para nada, todo es muy lindo, la abertura es linda, lo de aquí es muy lindo, se ve cara, pero me aprieta las nalgas, punto, porque está ya XS, ¿cuándo en la vida me habías visto a mí con algo XS? jamás, ni pasará bebé, ni pasará porque no es mi estructura, por más que adelgace, por más que me haga y me deshaga, no voy a entrar yo, bueno, o sea, si entro, pero no se ven lindas, no se ve linda bebé, estoy muy molesta, es que estoy muy molesta, porque este era mi closet, sabes, este era mi nueva personalidad, y ya no tengo nada, ay no, se ve muy feo, se ve muy feo, ay no, cero de diez, cero de diez, pero por el hecho de haberme cambiado las tallas, y sabes, te lo voy a decir, te lo voy a decir, siento que me cambiaron las tallas, para no cancelarme todo el pedido, porque siento que obviamente ya no había chica, y en lugar de cancelarme todo, me mandaron el XS, para que ya me diera huevo a regresarlo, y te lo digo frente a frente, pero voy a ir a regresarlo, amor, voy a ir a regresarlo, porque esto no se me hace bien, esto no se me hace bien, se me ve de pelos, de repente estoy viendo ya las cosas, y se me ve de pelambre, pero no es el objetivo, y que me la quito, y menos me pago. Siguiente. Aún los llevo, ay me encantó, esta si es muy, muy de mi vieja y yo, que te dijera, esta es talla chica, ay se me hace raro, que le haya pedido talla chica, 399, una camiseta, muy mona, de la última noche de navidad, o como, The Nightmare Before Christmas, de Tim Burton, esa está muy linda, nomás parece que ya la lavé varias veces, y está 9, mira si trae así como que las grietas, las alcanzas a ver, como que las grietas ahí, y parece que ya la usé múltiples veces amor, pero sabes lo que no me gusta, de comprar las cosas chicas, y más esas camisetas de algodón, con la lavadora se me hacen bien pequeñas, y tú me dirás, lávalas a mano, y yo te voy a decir, no. Ay esta mira, te la presento así rapidito, ya sabes como se me ven las camisetas, ya te las sabes, si ya te las sabes, mira linda, que te puedo decir, que te puedo decir, nomás pásame una manera, de que no se me van tan chiquitas, porque de verdad, ya no hallo yo, o sea no voy a lavar a mano, eso te lo digo yo, te voy a pasar si quieres, te paso el modelo de mi lavadora, te paso el modelo de mi lavadora, de mi secadora, para que me digas a que moverle, para estas echarlas aparte, porque de verdad, tengo ya puro ovario crop top, en fin, puro crop top, que aparte se ve rarito pues, se nota que es una camiseta grande, hecha pequeña, no que era pequeña desde el inicio, pero es lindísima, es que esto es lo que a mí me gusta, estoy sin aire, wey, es que estas, estas mini cosas me están, me están sacando todo lo que tengo adentro bebé, pero se ve increíble, 10 de 10, que te podría decir, que te podría decir, siguiente, ay amor, este ya me lo compré, es que te digo fui, mira, haz de cuenta que todo esto que me compré, o sea, dije yo, ay ojalá me llegue, porque me voy a ir yo a un gran viaje, y quiero yo, este, pues llevarme prendas, porque ya no tengo, entonces me compré varia cosa, que después, o sea, como no me llegó, tuve que ir, tuve, que lo sepas que tuve, tuve bebé que ir, allá a las instalaciones, que te dijeran de las tiendas, y me compré varia prenda, que no me acordaba, que ya me había pedido, sabes, you know what I mean, entonces vamos a ver muchos de estos incidentes, esta es XS, te lo juro por mi vida, que yo no me pido XS, te lo juro que esto es un error, y no es mi error, te lo juro que yo le puse ese, mira, y te lo voy a demostrar, voy a ver ese tique, tú crees, este cuello a mí me va a asfixiar, XS, mira, no me da, puede ser que la cintura bebé, esta diminuta cintura, puede ser que sí me dé, pero el cuello no me da, eso sí, el cuello no me va a dar amor, no, 599, un cuello alto, de tortuga, un gran caneleo, no me acuerdo como se llamaba esta tela, pero está suavecito, para estos fríos, porque vi, bueno, tengo un amiguito en TikTok, que es vidente, y bienvenidos a él, el podcast que te dije, y él es vidente, y el pronóstico, bueno, él tuvo una visión, de que México va, que vamos a tener mucho frío, entonces, yo ya me ando comprando mis abrigos, mis cuellos de tortuga, en donde te hayas equivocado, mijito, porque yo ya tengo, mira, un gran guardarropa, entonces veamos, cuando lo use, es que se cumplió la misión, oye bebé, no, es que no me salen las cuentas, espérate, o sea, ni de hombro, mira, me falta como, me falta como una talla chica, o una mediana, es lo que me falta, no, estas cosas, si no es 03, renueva, esto también es talla XS, como ya se los estaba yo comentando, que al parecer, una horcada, que me voy a dar, con este cuello de tortuga, porque no me están quedando las cosas, mi amor, ay mira, desde los brazos, estamos sintiendo, un poco apretada de la cosa, no la quiero manchar, wey, porque de verdad, si la quiero devolver, ay, ay, sentí que volvía a nacer, ey, ey, me veo apretadita, mi amor, la verdad, no sé si estoy dando, Christmas look, o recién accidentada look, pero no está tan mal, no está tan mal, no está tan apretado, pero creo yo, que esto, si fuera talla M, al menos M o S, se viera más como flojito, no me viera como que así, no, que yo tampoco no estoy acostumbrada, a verme con cuello de tortuga, o sea, siento que poco es el cuello, que yo porto, como para andármelo tapando, pero se ve lindo, eh, ay, mi amor, no se ve tan mal, si es 03, renueva, ay, no, no me gustó, no, la verdad, no me gustó, sí, no me gustó tanto, la verdad, siento que el look de cuello de tortuga alto, no es para mí, no se te hace, como que me veo así como, como hecha para atrás, sabes, como, no, bebé, no, bebé, lo demás está lindo, el brazo, me encantaría que fuera, no, sí, el brazo también me encantaría que fuera un poco más suelto, sí, la voy a regresar también, amor, no, pues es que mira, yo no sé para qué estás viendo esto, yo no sé para qué estás viendo esto, porque recomendaciones aquí no van a salir, de nada voy a poner el link, que sepa que de nada voy a poner el link, porque nada me gustó, bueno, sí me gustaron las prendas, pero no esta talla, wey, simplemente, simplemente amor, esto está muy apretadito, siento que si sudo, es de las cosas que te quedan, mira, justo aquí, entonces si sudas, sudas para todos lados, sabes, se expande, ay, no bebé, no, no, simplemente no, simplemente no, te lo digo yo, no, no, Siguiente, ya estamos a punto de terminar, ay, qué, ay, qué, cómo siempre yo caigo en estas cosas, siempre yo caigo en estas estupideces de piedritas, de veras tengo de estas blusas, tengo, ya tengo una blusa, tengo un pantalón, tengo un vestido, y mira, ahora la blusa, pero así en, en, en deshilachado según, trae aquí como unas barbitas, cuánto costó esta, mil doscientos noventa y nueve, las joyas de la corona, de verdad, las perlas de la virgen, te vengo sosteniendo aquí, oye, fuertísimo, es muy linda, sin duda me verás en la próxima posada que yo tenga, bebé, se va a posar joya, pero es que ni joya es, está ahí medio pintado, no, ah, no, si trae, si trae diamante, si trae diamante, ay, no, qué fuerte, tú crees que vale la pena, coméntame, tú crees que vale la pena, no lo sé, no lo sé, bebé, con este, porque dije que me lo iba a poner encima de esta, ya ven que yo les, ay, no, de verdad, se me falta el aire, ya ven que yo les había dicho que me la quería poner esta como que encima de esto, o no les dije eso, si no les dije, sorpresa, me la quiero poner encima de esto, o sea, era como una de mis alternativas, no, porque estamos hablando de que, te digo y te comento, que yo tengo una, esto no se pone así, esto lo tienes que abrir y te lo tienes que poner, pero como yo soy bien así, pues así me lo pongo, pero te decía, no sé si esto ya también te lo comenté, ya sentada, ay, qué bonito, no, y está bien bonita, me gustó mucho, este look yo ya lo había rockeado, bebé, estoy recordando este look yo ya lo había rockeado para alguna, ay, ya me acordé, cuando fui a ver que suena el tacón de la más raga, el primero que hicieron, yo traía este lookcito, con razón, se me hizo tan buena idea, pues ya me lo había puesto, pero mira, ese trae como unos desgarres, creo que aquí tengo la otra, chale loco, ya no está, la habré regalado tú, pero si la otra era nomás como un bloque así de estas tiritas, y esta las trae separadas, siento que se ve más bonita, solo que, bueno, esta es talla M, la siento un poco apretada de aquí, pero trae para hacerse más grande, espérame, ay, mira, trae para hacerse más grande, entonces sí, está de pelos la talla M, no, si hay de varias tallas, según yo, era de que, ni talla, pero está de pelos, que me ha encantado, tengo que buscarle otra forma de ponérmela, porque ya me la puse así alguna vez, pero es de pelos, te digo, yo traigo el plan de grandes inviernos en este invierno para México, pronóstico, Selena Gomez está embarazada, pronóstico que va a ser mucho frío, porque un amiguito vidente lo contó, entonces, pues si traigo varios looks, traigo varios looks para invierno, entonces siento que está muy linda, esta como que le doy un toque, le doy un toque, ay, es de mis favoritas, de verdad, esto es lo que yo tuve que haber sentido en otras prendas, amor, no el gran momento que he estado viviendo, de desgustición, no, de como desagusto, ¿cómo se dice? degustación, desagusto, es que quiero decir, disgust, es un momento de disgust, lo que yo estaba viviendo, esta sí es muy linda, esta sí es muy linda, solo no me gusta que caiga de esta manera, porque siento que me corta la cintura, you know, cae así, y debería de caer así, en mi opinión, pero linda, 10 de 10, por fin, por fin encuentro yo algo, que me da paz, siguiente, ay, ¿qué es esto? ay, ¿qué? XS, ¿cuándo en la perra vida yo iba a comprar esto en XS? el tico está bien preocupado por mí, todo está bien, y yo, todo está bien, y yo, todo bien, te amo, hueles a pipí, oye, tú crees que mi seno, me va a caber aquí, Jamaica en la vida bebé, trae unas bonitas, esto está muy lindo, me encantó, de verdad, esto va a ser un reto, bienvenidos al reto del XS bebé, una talla que yo, Jamaica en la vida me he puesto, pero te lo digo yo, 799, por un corset, que no me va a quedar, te digo, la gran cintura puede ser que sí, y está muy bonito, véanlo, está lindísimo, ay, cuando haga frío amor, mira, me lo pongo así, me pongo este así, siento que sería una mezcla increíble, y una faldiña de la que me compré, ay, no sé, ay, ojalá mi kiddy, chale, Daniela del futuro, estamos a punto de descubrir, si tus sueños se derrumbaron o no, vemos, veramos, ay, qué, veamos cómo me queda, bueno, se viene, se viene lo que claramente no nos va a quedar bien, te lo digo yo, te lo digo ya, vemos que cuenta con un cierre que no había visto ahorita que la saqué de la bolsa, entonces creo que va a ser más fácil de poner de lo que pensamos, eh, ay, no lo sé, no, hombre, loco, no lo sé, no lo sé, no me caben ni los brazos, a ver, pues vamos a guardiarlo lo más que podamos, miren, vamos así, ay, sentí que algo me cayó por aquí, ay, qué es eso, ay, no, es la cadenita del, del, de este, ya lo rompí, mira, no, hombre, loco, cómo crees, cómo crees, mija, cómo crees, a ver, entonces, ahí estamos, cómo, 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 no, bebé, me falta un pedazote, me falta un pedazote, y esto está ya más que abierto, porque ya se le salió hasta la primer, el primer de este, no, no, no me va a quedar, no me va a quedar, bueno, espérate, déjalo intento, creo que sí, un poco sí, un poco sí, no, amor, no se ve lindo, no, a ver, ahora, puta, puta, no me va a quedar, no, aparte, ¿qué es eso? eso se va a ver así todo abierto, no, no, a ver, esta y esta, esta y esta, pero las de arriba tienen que estar más apretadas, entonces, me siento triste, me siento decepcionada, es que estoy jalando a ciegas, bebé, no estoy entendiendo, y el olvido, no hay, a ver, es, si jalo este, para jalar este, tengo que jalar, ahí está, mira, ahí jalamos ambos dos, y luego jalamos abajo, no hombre loco, ya se me deshizo más, no, está muy complicado, bebé, está muy complicado, pero sí me va a quedar, en tu imaginación, imagínate que me queda así, sin duda, o sea, de que me queda, me queda, de que se va a ver lindo, o no, no lo sé, porque se va a ver muy abierto, o sea, se va a notar que no me está quedando lo que me estoy poniendo, no, sí o sí, sin duda tuvo que haber sido una talla chica, o hasta mediana, wey, o sea, siento que una talla mediana, me voy, no, es que ya se salió, no, esto es un trabajal, se necesitan dos personas, pero imagínatelo, lindo, cotorro, y ya, y no puedo decir más, y me gustó mucho que trajera aquí como, trae como un plastiquito, para que se te pegue a la piel, y se vea más mono, ay no. Siguiente, lo que hay son accesorios, miren, me compré estas calcetillas, mira, qué bonitas, están peluditas, las ves, están peluditas, mira, qué bonitas, vienen en, ay, vienen en lila y en blanco, estas te las muestro rápido, así nomás, me compré este set de tres, las negras las vendo, las regalo cuando guste usted, y me ve en la calle, pídame estas calcetas negras, no hay cosa peor, que traer calcetas negras, de verdad, de verdad, no sé, o sea, como que siento que, están sucias de default, ¿sabes? las grises todavía, las puedo controlar un poquito, las puedo tolerar, un poco, pero las negras, ay no, fuchi huacala, se me afigura, es que sabes que se me afigura, como a, como a calceta de señor, y que ya, y que cuando la agarre, va a estar así, ya mojadita, ya sudadita, ay no, no, no puedo con la calceta negra, no puedo bebé, y la siguiente que me compré, esta es mira, que trae, trae un cafecito, trae un croissant, so cute, y trae un café, un latte bebé, que lindas, ¿no? cuando me veas en la calle, chuleame la calceta, porque la verdad, le echo muchas ganas, pero bueno, dejen voy por las, por las otras cajas, y regreso, ok, no me acuerdo exactamente, que pedí, o sea, tengo la idea, de que me pedí unas botas, pero no recuerdo bien, me encanta eso, ay pero, ¿y por dónde? ¿qué? ¿para arriba o qué? all right, ah no, es más ropa, o no, ay estoy bien confundida, a ver, si son unas botas, cállate, están hermosas, bebé como me gusta a mí, estos nuevos looks, pero ve, la bota es alta, que no te engañe, mira, la bota es alta, que linda, ay no, a ver, me la quiero poner ya, me voy a cambiar la calceta, porque, ahorita las usé sin zapate, y ya siento que las traigo bien feas, estrenando amore, a ver, estas las vamos a usar, en vivo y en directo, ahí está, y no trae cierre, ni nada, no, a ver, quítate, a ver, que pies son, ay, tiene un papel ahí, espérate, cállate, ay, que mamá, se me ve la pierna, ya viste, tico, oye, qué linda, oye, está linda, ¿no? o tú, ¿qué opinas? me voy a ver cara, me voy a ver expensiva, de verdad, son lindísimas, ay, no, me encantó, me encantó, no me las quiero quitar, estas botas costaron, mil novecientos noventa y nueve, y yo las pido, en número cuatro, ay, no, es que me quedan, como anillo al dedo, de verdad, en esta casa, no existen fantasmas, son puro recuerdo, se ve de pelos, amor, no me las voy a quitar, lo digo yo, y te lo pronostico, no me las voy a quitar, jamás, a ver, siguiente bolse, al parecer, es otra, no, cállate, ve nomás, son lindísimas, ay, no, a ver, déjame pongo esa, no, no te lo creo, me voy a ver de pelambre, no, ahora sí, ahora sí me voy a ver de pelambre, no me vas a soportar, con tanta bota, a ver, ay, pero saqué la errónea, chale, no, ponte esta, una gatita, que le guste, el mambo, ay, chale, que me quedan aguadas, chale, que me quedan aguadas, y me quedan muy altas, no, ay, pero se me ve de pelambre, no, sí, una gatita, que le guste, el mambo, ay, de más, ay, me encanta, esta nueva era de botas, de verdad, que lo amo, joder, estas costaron, dice, estas costaron, mil quinientos noventa y nueve, el tacón, se ve que está comodísimo, eh, como para correr y correr, a ver, aquí hay otra bolsa, ay, no me acordaba, tico, de verdad, no me acordaba, es que yo vi, ay, amor, es que claramente, yo vi que la chaviza en TikTok, de veras estaban, que se ponían de estas, pero no quise comprar de las originales, porque ya ves que son de, pues de animalito, no sé, como que medio cosa, informé mejor sobre eso, pero medio cosita, y me compré estas, siento que son muy lindas, es que yo las Ux, bueno, las, las, te digo, las originales, las, las amaba yo desde hace mucho, desde que yo era una chavita, era bien joven, y yo tenía de estas, y tenía de este, no, no tenía de este color, mi hermana tenía de este color, yo tenía unas rosas, pero vean estas, están bien lindas, porque tiene así como, como de este, mira que bonitas, han de estar bien cómodas tú, a ver, déjame toda la mano, ay, están bien suaves por dentro, bebé, me voy a ver increíble, en los aeropuertos, rockeando el look, me verás pronto, bueno, aunque dicen que ya, o sea, como que la moda antes, era ponértelas así con, con pancia así, y ahora te lo tienes que poner con looks, grandes looks, para que se balanceen, no lo sé amor, veremos, siento que a mí me gusta más la idea, de ponérmelas con pancia así, cómodo, pero bueno, deja, vemos lo que hay en la siguiente caja, el tico está asustadísimo, es más ropa, son chamarras, ay, me encantó, me encantó, amé mi selección, de verdad, talla S, tú crees, chiquis, que yo me voy a pedir, una chamarra talla S, 899, ay, es lindísima, me gustó mucho, vi la parte, que es súper suave, pero, lo que dice, I am doing fine, just need some fun, I do need art every day, I can escape away, there is nothing like freedom, never stop trying, never stop trying, never stop trying, never stop trying, and never give up, me inspiró verdaderamente, es suavecísima, está lindísima, por dentro, está súper suave, se ve cara, se siente cara, me gustó, me gustó mucho la tela, de pelos, siguiente, a poco si mami, a poco si mami, pues sencillo, no, sencillo, esta costó, 549, y pues es una chamarrita, así normal, sencilla, por dentro es suave, como un medio, como de tela de toalla, sabes, o sea, te digo, mi nuevo estilo, es muy simple, mi nuevo estilo, se basa en la simpleza, que te dijera, entonces, me parece excelente, uff papi, mamita, ahora si bebe, con lo que yo me veo, exquisita en verdad, que me veo increíble, joder, te lo estuve, di y di, esta es la verdadera, la real, she's an icon, she's a star, de verdad, se ve muy lindo, no, o sea, no, o sea, yo sé que no se ve así, lindo pues, pero está tan cómoda, está tan a gusto, ay, como me gustó, como me ha gustado esto, es muy linda, es muy suavecita, o sea, no sé cómo explicártelo, por dentro tiene una tela como, como de cobijita, o sea, como de cobija de bebé, ay, en esta casa, no existen fantasmas, son puro recuerdo, está muy linda, me encantó, me compraría de todos los colores, sin duda, Berjka ha sido siempre, muy buenos para hacer, de estas hoodies, o sea, yo tengo varias, bueno, aquí no, porque mi otra personalidad, está en el otro cuarto, pero, estas hoodies siempre de Berjka, son muy buenas, están muy suavecitas, yo tengo varias, que ustedes siempre luego me preguntan, de dónde son, son de ahí amor, son de ahí, a ver el gorrita, no más que con este pelero, no, te fallo bebé, el gorrito, siento yo que los gorritos, deben de ser grandes, así, bastosos amor, bastosos, porque si no, pareces huevito, y luego las que tenemos, el pelo largo, bebé, que lo tengas muy claro, que aunque sean extensiones, son mías, pero mira, no, no son tan excepciones, mira, este es mi pelo real, y acá llega el otro pelo, es que soy perra ya, a mí ya me crece, el pelo de tanto pensar, bebé, mira, es la estresada que me vivo, pero esas son otras pláticas, ya que me siento a maquillarme, te comento mi vida actual, pero es lindísima, ay, debería de traer como que las mismas impresiones, en la espalda, no, estaría cotorno, estaría menos, pero te digo, las que tenemos el pelo así muy largo, muy abundante, luego con estas judis, que trae el gorrito muy chiquito, se los hace así como para arriba, entonces tendría que estar, grandote y basto, en mi opinión, es lo único que le veo, creo yo, que todo lo demás está bien, me hubiera encantado, comprarme una talla un poquito, ay, no, fui una estúpida, todo este tiempo, no tenía, cuando me quité, cuando me lo quité, cuando me quité la primera, la puse la primera blusa, verdad, ay, soy una estúpida, soy una estúpida, perdón, fui una estúpida, no lo puedo creer, en la última prenda, me acordé que el de este estaba allá, ay, no, madre, loco, ay, no, fucking shit, fucking shit, pero te lo digo yo, fucking shit, ay, no, no puede ser, que yo no pueda hacer un video bien, te lo juro, estoy muy molesta, porque siempre que yo trato de hacer un video, me sale mal, y no por nada externo, bueno, a veces sí, a veces se me apaga la cámara o algo así, pero esta vez, fue porque soy una estúpida, como no lo vi, puta, no mames, wey, chale, chale, no mames, pero espero que se haya, siento que la cámara se escucha bien, te pido una disculpa, espero no te haya salido, si te quedaste para este punto, de verdad, muchísimas gracias, perdón, soy una estúpida, de verdad, no hay otra, no hay otra explicación, ay, no, ay, no, 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 no te lo puedo creer, es que siempre me pasan los holds, debo de tener un letrero, como el que tengo allá abajo, que pongo de que micrófono, no se te olvide Daniel, el micrófono, y tengo un letrero detrás de la cámara, porque si no se me olvida, ay, no, no, que coraje, desde el, desde el, no, todos, todos, se me olvidó todos, en todos, literal, nomás en dos tuve, ay, no, wey, ay, no, todavía no me recupero, mira, ya lo estaba dejando, todavía no me recupero, de que las otras prendas, no traía yo un micrófono puesto, no me recupero amor, y no me recuperaré pronto, déjame peino, te voy a decir una cosa, yo me esmero mucho bebé, yo me levanto temprano, hago ejercicio, como bien, hago de verdad muchas cosas, para poder tener vitalidad, y ánimo, de estar aquí chiroteando, y genuinamente me emociona bastante, hacer los holds, porque me gustan mucho, para yo salir con estas estupideces, de verdad, no lo tolero, estoy tan sacada de onda, que voy a fumar, ay, anexe, anexe referencia, porque siento que pocos entendemos, esa, esa, esa cultura bebé, estoy tan, sacada de onda, que voy a fumar, lo que traigo puesto, lindo, la verdad, estoy muy sacada de onda, que hasta voy a fumar, porque, bebé, es que no puedo yo, con la idea, de que todo esto está, o sea, primero la talla XS, y luego, que no me pongo el micrófono bebé, pero está linda, lo que traigo puesto, eso está lindo, es una tela, no tan suave, como la que te comenté, ahorita, en la pasada, pero está muy linda, creo yo, que es un color, que se me ve de pelos, se me ve de pelambre, a ti también, se te viera de pelambre, con este color de pelo, siento yo, que hace un bonito contraste, es un corte recto, alargado, un cuello, en círculo, sencillo, la manga, se ve anchite, pero no es incómoda, para la mano, esta recordemos, que es, espérate, que era, esta es talla S, como todo lo demás, debió de ser, y nada amor, nada, esta vez, ni siquiera te voy a bailar, porque estoy muy cansada, estoy muy harta, de las estupideces, de este mundo bebé, porque no solo fui yo, con el micrófono, también fue la talla extra chica, de Bershka, y eso, no lo voy a perdonar jamás, nos vemos en el próximo haul, adelante, con la Daniela Rodrice, que no tenía ni idea, de lo estúpida, que es, bye, chale locu, ay, yo no sé, que tanto frío, creo que va a ser, que me compré, este chamarrón, está gordo, está grueso, esto es talla XS, tú crees que yo me voy a comprar, esto XS, tú que me conoces, que sabes que yo, todo lo compro XL y demás, tú crees que yo, me voy a comprar esto XS, ay, pero está de pelambre también, o sea, fuera de que sea mi talla o no, esta costó, a mil novecientos noventa y nueve, si les dije, a ver, si me queda, no, pues si me queda, de que me queda, me queda, ay, me voy a ver muy bien, sea lo que sea, me voy a ver muy bien, pero si está muy gruesa, tal vez para la gran ciudad de México, para la tonta ciudad de México, tal vez me queda bien, ay, ya hay otra, siguen lloviendo las chamarras, ay no, Daniela, innecesario wey, te lo digo yo, innecesario, estaba en un momento muy bajo de mi vida, cuando compré todo esto, ok, de repente, yo sentí un vacío, yo sentí un vacío en mí, y dije yo, la solución está, en lo material, claro que sí, y me pedí todo esto, y no tiene ni siquiera sentido bebé, porque, ¿qué es esto? bueno, esta es como cafezuda, es como la típica, biker jacket que te dijera, pero es como cafezosa, mira, esta, no sé si alcanza a ver la diferencia, pero esta es negra, y esta es como cafezosa, dime que ves la diferencia, por favor, porque, según yo, me compré una gran selección de chamarras, esta chamarra, fíjate que, no sé, siento que esta se siente baratona, esta se siente más cara, es más suave, esta sí se siente el rechinar del plástico, pero linda, mona cotorra, y la última, ahora sí, esta también es cafe, sí, esta es como un deslavado cafe, esta creo, ¿por qué compré estas dos? por ejemplo, o sea, ¿para qué las dos? me hubiera comprado esta nomás, o esta, porque es la misma tela, es así cafe, pero esta es más como de papá, sabes, como de señor, así con cuellito, la bolsita como de aeronauta, ¿cómo se llama? de piloto, ¿no? está más como de piloto, esa, y pues, ahí está, dejen, muevo estas cosas, y bueno amores, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, el bonito haul, que les tuve el día de hoy, con mis grandes cambios de personalidad, usted claramente, si ya lleva años, en este canal, sabe que no es la primera vez, que yo intento cambiar, de personalidad, y de personaje, pero pues veremos, veremos si nos funcionan, estas grandes prendas, espero les haya gustado el video, muchas gracias por acompañarme, les recuerdo, que todas mis redes sociales, son Daniela Rodríguez, excepto en Twitch, es Daniela Rodríguez, que ahí amor, la neta, nos la pasamos bomba, te digo el día de hoy, fueron grandes karaokes, de repente jugamos a los teams, de repente reaccionamos a videos, de repente les hago unboxings, de repente hay maquillaje, de repente, hay de todo amor, de verdad, ahí siento yo que es mi natal, mi natal Twitch, entonces, si gustas ir a participar por allá, te voy a dejar el link aquí abajo, ahí es la Rodríguez, y esténse muy al pendientes, porque ya casi es el nuevo lanzamiento, de Raw Cosmetics, el primero de diciembre, sale la nueva, y última, Sisterhood, para los que no estaban enterados, la Sisterhood, solo iba a tener tres ediciones, y ya llegamos a la última, así que es muy especial para nosotros, las Sisterhoods, al parecer, ya no van a volver a salir, entonces, para que consiga la suya, para que no le ande pasando, como con los labiales, que me andaban enfade, y enfade que sacara nuevos, no va a haber, no va a haber, y de esta Sisterhood, tampoco va a haber, así que junte sus pesetas, y nos vemos el primero de diciembre, y eso fue todo por hoy, acuérdense que los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, bye.